Y tu sonrío será perfecta, como esta mañana de diciembre, demasiado fría como para ir a trabajar. Al pestañear tu imagen me pasa a máxima velocidad, yo sonrío. Se supone que debía ser fácil, a veces lo hago un poco difícil, pero de entrada era complicado. Perdón. Y suerte, que tu ríes y no te das cuenta, porque eres más lista y más egoísta que yo. Si todavía no lo entiendes, cierro los ojos un minuto, que te llevo a un lugar. No, y suerte, que te llevo a jugar. Hay un lugar de frío. Hay un lugar de frío. Ih, ¿qué te da? Vale, hay un lugar de frío que te toco. Hay un lugar de frío que te desculpe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo una propuesta. Dame un beso. Dame un beso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!